¿Cómo sostenemos a los bebés pequeños sin miedo a que se nos desarmen? Bueno, esa es una situación habitual, entonces tenemos varias maneras. Tenemos la clásica, que es la posición vertical, donde el bebé generalmente mira para atrás y lo importante es tenerle a la espaldita porque todavía no sostienen la cabeza, entonces poder mantenerse así firme. Después, esta posición también se puede usar cuando los bebés tienen que hacer el provechito, tienen que erotar, permite también sacar el aire más fácilmente. Después tenemos otra, también de las clásicas, que es en el regazo, es decir, también cerca del cuerpo de la mamá, ahí también nos permite por ahí estar mirándolo mientras nos trasladamos o mientras lo sostenemos, también le podemos hablar y tener una comunicación de frente con el bebé. Después, otra que es muy útil es con la pancita boca abajo, es decir, sobre alguno de nuestros brazos, con la panza boca abajo y la cola, también por ahí cerca de las palmas nuestras de las manos, que las piernas cuelguen. Esta también es muy útil en los momentos de los cólicos, ayuda también a eliminar los gases y que el bebé se sienta más cómodo. Después tenemos otra posición que nos sirve si estamos nosotros sentados, que es de enfrentados, que a los bebés les encanta también porque nos permite mirarlo, jugar, cantarle, sonreír y de esto el bebé va aprendiendo los distintos gestos, va copiando los gestos que les vamos haciendo.